¿Qué tiene de diferente esta tarjeta? ¿Qué es una tarjeta de confianza? Porque hagas lo que hagas. Estés donde estés, siempre te acompañamos. Para hacer tu vida más fácil. Te presentamos nuestra nueva tarjeta Confianza Debito. Una tarjeta de confianza. Para comprar, pagar o disponer de tu dinero de manera práctica, cómoda y segura. Financiera Confianza. ¡Vamos a crecer!